Sale pues vamos a meter esta nortellita por ahí Ahí por la raza Saludita, saludita compadre Con carguitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Y así es compadre no es mentira que te rogamos de verdad Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Cuantimas a esta chaparra que ahora empieza a enamorar Y seguimos, seguimos con las nortellitas Puras canciones viejitas pero que nunca pasan de moda compadre Si supieras ya parrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chabarrita tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Y así es, así es compadre Saludita, saludita, chúpele pichón Si supieras ya parrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Es porque tú eres el bien de mi vida Chabarrita tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es mi vida? ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? La chaparrita tú serás la consentida y ándale Chaparrita todas las noches de sueño y ándale, ándale Corresponde a mi amor Ahí quedó, ahí quedó por ahí La chaparrita de incendio